Bueno, inesperados bajo el punto de vista de la clasificación, pero al final yo estoy con el míster y es la tónica general de todas las temporadas en segunda división. Es muy difícil ganar, cualquier equipo te puede ganar, pero también nosotros tenemos que verlo de manera positiva y que nosotros podemos ganar también a cualquiera. Hemos intentado reponer las pilas y intentar conseguir los tres puntos el miércoles. No, miedo ninguna. Al final nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es intentar sacar los tres puntos del miércoles. Que sacamos los tres puntos del miércoles estaremos más cerca del siguiente puesto y a raíz de ahí intentad cada partido que llegue, intentad conseguir los tres puntos. Es que no miramos más allá de eso. Bien, a nivel físico, bien si es verdad que inconscientemente al final las piernas pesan y aparte del partido que fue al final, el partido del Rayo Vallecano, creo que fue de una intensidad brutal, de muchísimo ritmo, pero estoy con el míster totalmente, o sea, no hay excusa. O sea, vamos a afrontar cada partido como si fuera una final, como llevamos diciendo mucho tiempo y como te he dicho antes, a reponer las pilas, a mirar siempre lo positivo y a conseguir o a intentar conseguir los tres puntos el miércoles. Bien, obviamente estoy contento después de esta continuidad de cuatro partidos, creo, de titular. Obviamente cualquier jugador que no juega o no está contando mucho, pues obviamente se pasa mal, pero al final yo lo que intento es sumar siempre, tanto dentro como fuera del campo, he intentado ser el mejor compañero posible. Al final siempre hay que darse la palma en la espalda a los compañeros cuando se pierde, sobre todo, y creo que he estado ahí siempre, he intentado ayudar lo máximo posible y bueno, me llegó la oportunidad y creo que la he aprovechado bien y al final yo voy a estar en disposición del míster para lo que haga falta. Pues como te he dicho, han sido duros, han sido duros, porque al final un jugador lo que quiera es jugar, pero al final yo me quedo con una frase que me dijeron una vez, que a ti te pagan por entrenar y está a disposición del míster el fin de semana. Al final hay que ponerse los zapatos de todo el mundo, hay que tener mucha empatía, somos muchos jugadores y ha tocado así al final, pero la grandeza del futbolista es estar preparado para cuando te llegue la oportunidad y en el caso, por ejemplo, de Moja, de Simón cuando lo ha tocado, de Mario Barco cuando ha tenido esos minutos y han entrado bien, al final eso habla mucho de la competitividad que hay, la competitividad sana, quiero decir que hay en la plantilla. No me lo tomo como ninguna revancha, o sea, ya te lo he dicho, ya lo he comentado antes, intentar aprovechar la oportunidad que te den, tú estás para entrenar, te pagan por entrenar y estar en disposición del míster para si él lo cree oportuno jugar y para eso estoy, o sea, no se me ha pasado ni por la cabeza. Sí, al final yo creo que soy un jugador que intento transmitir intensidad, creo que tengo una buena presión hacia adelante, si es verdad que bueno, que en esa de segundo punto y demás, la hora de tener el balón obviamente me cuesta más la hora de girarme y demás, como por ejemplo Iván Martín, que sí le cuesta muchísimo menos, de hecho, a ver que tiene desborde y demás en la entre línea, pero como te he dicho antes donde me necesiten, ahí me van a tener, voy a intentar dar siempre lo máximo de mí y intentar conseguir los máximos puntos posibles de aquí a final de temporada. Siempre es un golpe duro cuando pierdes, pero al final, si es verdad que durante todo el año no hemos conseguido tener salvo una racha, creo que fue la primera victoria en Cartagena que conseguimos dos o tres victorias, si es verdad que nos está costando el tener esa continuidad de victoria, pero yo quiero mirarlo desde el lado positivo, o sea, siempre que hemos cosechado una derrota, el equipo ha sabido levantarse y conseguir una victoria, vamos a ver si el miércoles conseguimos esa victoria e intentamos cosechar esa regularidad que nos está costando en cuanto a victoria seguida.